La Secretaría de Planeación adelanta una gestión de la mano de la Gobernación para atender las emergencias suscitadas por la temporada de lluvias, en especial las emergencias de los últimos días en el norte del departamento. Estamos en esa tarea, en la evaluación, pues precisamente el Viernes Santo fue la calamidad más compleja en la zona norte del departamento. Ahí tenemos varios sitios críticos, principalmente en San José de Albán, en el puente del río Quiña, que obviamente sería un punto muy neurálgico y la maquinaria de la Gobernación hace presencia, pero necesitamos esta atención porque realmente nos incomunicaría alrededor de siete municipios del norte. Estamos haciendo los esfuerzos para poder habilitar, digamos, una desviación del río para evitar una erosión que le está causando al puente actual y obviamente avanzar. Ahí quiero reconocer también al esfuerzo que nos ha brindado o nos va a generar el Ejército Nacional con el Batallón de Ingenieros, tiene una maquinaria dispuesta y es una tarea de los alcaldes que hagan la gestión para poder llevar esta maquinaria allá. Tenemos un convenio bastante grande, más de 90 mil millones de pesos entre el Ejército Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional. El secretario anuncia que se adelanta un trabajo permanente en el sector de Puente Quiña, en el norte de Nariño, ante los riesgos que se puedan presentar en por lo menos siete municipios. Básicamente es el río, es el río, lo decíamos ahorita en el Comité de Gestión de Riesgo, el río es una máquina que trabaja 24 horas y cuando se producen las avalanchas, los cambios de curso del río generan toda la afectación. Por eso, digamos, la zona inestable nos aparece en todo el sector de La Cruz, llegando por Prazuelas hacia abajo, San Bernardo, pues esos, digamos, esos socavones tan grandes que nos causó la represa y obviamente desemboca ya en el río Juanambú, pero realmente, digamos, las precipitaciones tan intensas que tuvimos en el fin de semana pasado y obviamente la erosión permanente de las riberas de los ríos. Los aspectos ambientales y la presencia de una mina de material de construcción en San Bernardo son materia de revisión e investigación por parte de las autoridades. Bueno, pues tendríamos que constatarlo, pero básicamente, Pablo César, las precipitaciones tan grandes fue la causa, el represamiento de los ríos, digamos, ya que el río se represe, causa todas las erosiones que ustedes pueden ver. Ahí no hay afectación, sino una colmatación de todo el río y se lleva por delante todo lo que encuentra. Por eso, digamos, San Bernardo es un sitio crítico, convergen tres ríos, digamos, precisamente en el casco urbano, y hoy, digamos, la gran afectación la tiene San Bernardo y obviamente los demás municipios. La Secretaría de Planeación anuncia la recuperación de varios frentes de obra, por lo menos 150 proyectos de infraestructura que deberán ser revisados y refinanciados.